El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, participó en una reforestación en el predio Agua Brava del Bosque de la Primavera, en donde se dio a conocer que para toda la entidad se proyecta la plantación de 78.000 árboles y que se esparcirán 45.000 bombas de semillas en áreas naturales protegidas del estado. Las reforestaciones se realizarán durante los meses de agosto a septiembre en las áreas naturales protegidas Bosque de la Primavera, Parque Nacional Nevado de Colima, Sierra de Quila, Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, Sierra Cóndiro, Canales, Cerro San Miguel, Chiquihuitillo y Barrancas de los Ríos Santiago y Verde, además de otros sitios como la Laguna de Zapotlán. Hoy arrancamos este proyecto para este año en el que vamos a sembrar 78.000 árboles y vamos a bombardear 45.000 bombas de semilla en Jalisco para poder darle continuidad a este esfuerzo que año con año se hace desde el gobierno del estado, pero también como decía Juan José y Chava, cada municipio haciendo su parte, muy en especial para cuidar este que es el bosque de nuestra ciudad, el Bosque de la Primavera.